buenas y bienvenidos a una nueva noticia tectonic channel amigos vamos a decir que esta tarde jorge javier se pues explotaba se reventaba podemos decir también contra tamara falcó sí es que tenemos que decir que jorge javier está muy pero que muy enfadado con tamara falcó por su discurso que dio sobre como todos sabemos pues los tipos de sexualidad que existen y claro el presentador está muy cabreado con tamara ha clamado sus palabras en sálvame y directamente le ha dicho que mientras haya gente como ella el mundo va a estar en un lugar muchísimo peor según tamara falcó que sabemos que defiende semana estuvo en un congreso católico en méxico pues tenemos que decir que dijo unas palabras que la verdad que no son unas palabras apropiadas y dijo que ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad porque tantos tipos de distintos de sexualidades hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal decía en este caso la marquesa y claro tenemos que decir que la marquesa de griñón pues es muy católico es muy católica y en este caso pues jorge javier ya directamente ha ido contra ella ha dicho que lo que tamara falcó hizo es un discurso de odio y que hay que rechazarlo y no denunciarlo ese discurso no tiene cabida ni muchísimo menos a denunciar sino directamente lo que hay que hacer es rechazarlo porque no tiene cabida en esta sociedad ha dicho que no deberíamos de ser comprensivos con sus palabras porque hace muchísimo daño a esta sociedad y lo que ha hecho es un claro discurso de odio y hay que denunciarlo primero porque vienen los discursos y después llegan los palos en la calle hay que cortarlos de raíz hay que cortarlas porque no son opiniones respetables tenemos que decir que jorge javier además ha ido contra ella y le ha dicho directamente que quién es ella para no predicar que ya es muy católica pero que ya no predica con el ejemplo que justamente ella tenía que considerar esos discursos porque el mundo se está convirtiendo en un lugar peor por gente como ella gente que demoniza la sexualidad diferente a la tuya la gente ahora vive por fin su sexualidad de forma diferente y de forma libre y no en la oscuridad como gente como tú tenemos que luchar porque la gente sea libre porque pueda divertirse los sitios que quiera y mientras haya gente como tú todo el mundo estará peor y estará con muchísimo más odio además incluso pues le ha llamado un poco pija le ha dicho que la vida que ella tiene para nada es la vida verdaderamente de una persona que se supone que es católica que se supone que busca el bien el bien común el bien de los demás cuando es una persona que solamente se ha criado donde se ha criado que desde el momento en el que nació tiene un velo puesto en lo que es la verdaderamente la sociedad y que además ella solamente vive en un mundo frío pegado a marcas de lujo tenemos que decir que se ha despachado a gusto esta tarde tenemos que decir que jorge javier llevaba razón con las cosas que decía nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber un mundo libre en que las personas tienen que ser libres y hacer lo que les venga en ganas por supuesto siempre respetando a los demás porque siempre en la libertad de una persona acaba cuando empieza en este caso la libertad de la otra no entonces por supuesto nosotros somos personas que pensamos así que cada uno es libre que estos discursitos que cuentan de mala monda nosotros no estamos a favor de ellos lo respetamos que hayan personas de mismo sexo de sexo distinto es eso diferente personas que crean en que sean católicas personas todo el mundo tiene derecho a creer en la religión y puede tener derecho a creer en lo que quiero siempre y cuando por supuesto siempre se respeta a los demás nunca se le haga daño a los demás por supuesto nunca se coaccione ningún tipo de libertad pero bueno esta tarde tenemos que decir que jorge javier ha estado bien ha estado acertado y la verdad es que sus palabras pues van a resonar y no poco porque segurísimo que le van a llegar a la queridísima tamara que igual cuando viene otra vez pues llama al delu y al salvame otra vez le da la gracia porque a lo mejor le abrí los ojos antes llaman para darle las gracias por esos vídeos igual también ahora lo llaman para darle las gracias por abrir el ojo en fin nosotros como ya sabéis aquí en chonny channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chonny channel tu diario rosa gracias